Emprendedores de Santiago Diversidad invitan a la comunidad a visitar la Feria Artesanal 2023 ubicada en el Parque Aguirre de la Ciudad Capital para conocer su variedad de productos y artesanías. Integrantes de esta asociación civil de artesanos y emprendedores se suman nuevamente a esta actividad gracias al trabajo conjunto de quienes forman parte de este proyecto impulsado por las y los feriantes de nuestra universidad con el apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En el marco de la iniciativa Universidades Sostenibles de la Secretaría de Políticas Universitarias dio comienzo el ciclo de capacitación Promotores y Promotoras de ODS-11. A través de la modalidad virtual se dictó el primer seminario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que contó con la participación de la Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Argentina, doctora María Eugenia Di Paola, junto a la Coordinadora del Programa de Política y Gestión Ambiental, UNCE Verde, doctora Nancy Januso, quienes se refirieron a esta temática de escala global y de suma importancia en los procesos sociales, económicos, culturales y ambientales. En los espacios de Marcos Visoso Libros y por iniciativa de la editorial de nuestra universidad, se realizó con éxito la primera Vigilia de las Letras, lecturas que transforman. En el marco de los 50 años de la UNCE y en el mes del aniversario número 470 de la Madre de Ciudades, este encuentro contó con la participación de autores y autoras quienes dieron lectura a diversos relatos y poesías referidas a Santiago del Estero. Los escritos presentados durante esta actividad formarán parte de un libro digital que será publicado en la página web de EDUNCE. Se concretó la firma de convenios entre nuestra universidad y la empresa Catinari Hermanos e Hijo. Para mí es un orgullo poder haber recibido este convenio, ya que siento que se van a poder desarrollar muchas cosas. Muchas gracias por la recepción y fue realmente algo muy valorado para mí la recepción que tuve acá en Santiago del Estero. Sin duda que esto para nosotros va a ser un gran avance en particular para los alumnos y profesores que están en la rama que corresponde a esta empresa. Estas partes de motores eléctricos están muy relacionadas con las carreras que nosotros tenemos, de ingeniería electromecánica, eléctrica, electrónica, industrial, sistemas, y bueno, muchas otras más que pueden aportar desde la organización de una empresa, desde la formación o capacitación de sus recursos humanos. La comunidad universitaria se prepara para recibir a estudiantes del nivel secundario en una nueva edición de la UNCE Abre sus Puertas. La comunidad universitaria se prepara para recibir a estudiantes del nivel secundario de la UNCE Abre sus Puertas. La comunidad universitaria se prepara para recibir a estudiantes del nivel secundario de la UNCE Abre sus Puertas. Gracias por ver el video.